Si es esta, si es esta Si es esta La ultima vez que estuve igual de nervioso fue la de babo Muy 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 mi rollo Lo invento todo un 10 eh, todo un 10 Es algo para las bibliotecas nocturnas Que no sabría decirte Voy a hacer una lista, 125.000 likes Y suscripciones, 30.000 30.000 es duro eh Y muy buenas chicos, bienvenidos al video de hoy Nueva Mystery Box Que es la numero 8 por el culo tela en tocho Al señorito Quevedo, un artista que lo ha petado A nivel internacional, y si no conoces a Quevedo O no le has conocido a este horano, es que no soy de casa Mirad que preciosa cajita tenemos por aquí Que le vamos a entregar, y como digo siempre Si queréis que si sigan haciendo estas Mystery Boxes, reventar este video likes 5.000 suscriptores en 24 horas, porque yo así Se que vosotros queréis mas, os dejo con lo que han pasado Hace unos cuantos dias, en preparar esta preciosa Cajita valada en 2000 euros, y vamos a entregársela Ahora, que la verdad que hay bastantes ganas Vamos! Lo que hemos hecho en el día De hoy, es quedar con diferente gente Ya que quería zapatillas específicas y Concretas, hemos quedado con el primer chaval Luego vamos a por los siguientes Así que nada, os quiero, mucho Tenemos el primer parecito comprado 250 pavazos Y fresco, nos vamos Con este sonido Segunda paradita, vamos a por el siguiente par Tenemos el parecito por aquí Ojito a este par eh, colaboración Flow bacano, me la agarras con la mano Todos los pares comprados mi gente Tenemos por aquí el par Así que falta la ropita, algún accesorio Y... Estamos aquí en Exception Para mirar un poquito de ropita En nuestra tienda de confianza En la calle Velázquez número 28 Os vengo a enseñar cositas aquí Que me han parecido bastante curiosas e interesantes Pero antes de nada, tenéis en la descripción El link esito Y además, me han comentado por el pinganillo Que van a venir marcas potentorras Marcas que no conocéis, y eso está bien Da frescura Por lo que a mí me da a entender Y que he visto yo en fotillos y demás de Quevedo Suadrita que no tenga capucha Le mola mucho Tenemos esta de Palm Angels Que está también bastante bonita Muy típica El chandalcito Este por ejemplo no se le veo la verdad Está bonito Pero le veo un poquito más elegante Un poquito más como... Uff, esta está guapa Esta se le podría... Uff, esta está potente eh Me molaría dar un pantaloncito largo Ya que creo que no hemos dado ninguno Y así uno de estos nylon Así un carguito o algo Luego aquí tenemos más crínex Uy macho, hay cosas eh Mirad que zapatillita más bonita de Out of Office Muy pero que muy guapa Aunque zapatillas no vamos a comprar Porque las que he pillado son cañones Y mirad esta preciosidad de aquí También muy pero que muy bonita Las nuevas runner Tenemos las Valenciaga Las Track V3 Las V2 Y tenemos como la que más me mola Las runner en blanco y negro Este ejercicito mira luego En la última season de Valenciaga Cosas arrugadas Para que si sois vagos Y no os gusta planchar Compréis ya las cosas arrugadas Y ya de locos Creo que una mystery box con esa Es americana y ya está 2500 euros Una mystery box con eso y ya está Y ya no por culo Tenemos ya por aquí la cajita Como siempre Las zapatillas por un lado Me he quedado sin papel Las vamos a dejar abajo del todo Para que sean las últimas Porque pues me he quedado sin papel Y tenemos toda la ropita por aquí Vamos a preparar la mystery box Y ya está Y ya está Sala Vale ahora Y El detallito Y fresco Cajita lista No se ni que p*** día Voy a darle la mystery box Por lo cual esto puede estar aquí en mi casa Dos semanas Siempre lo digo Pero me gusta mucho esta mystery box Está muy guapa Creo que os va a molar Ha llegado el día Nos hemos acicarado Nos hemos puesto guapetones y todo Nos hemos cortado el pelito Tenemos La cajita por aquí Y vamos A darle la preciosa mystery box Al señorito Quevedo Estoy nervioso Así que vamos pa' allá Ahora nos vemos Ostia ves Hemos conseguido aparcar Así que Let's go Chavales Estamos ya La cajita Si es esta 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 Que tal señor Esto pesa eh Si la quieres comprar ya pa' ti Ostia es que De verdad siempre me doy hostia Donde quieras Eso ya es tuyo Qué grande la caja eh Me ha costado mucho hacer esta cajita Y creo que te va a gustar mucho Fotos como tal Tampoco es que tengan muchas Y me ha complicado un poquito Lo que he elegido es muy bomba Y ya a partir de aquí Todo esto es tuyo Disfrutalo A ver a ver Es una experiencia increíble Me haría unas tijeras la verdad Uhhh Como así Tienes que comer un abre pa' ti eh La ultima vez que estuve igual de nervioso Fue en la Emao eh Jajaja Que loco eh Esto es como un Regalo de cumpleaños adelantado Si joder Esta balada en unos dos mil euros Mil pavos Dos mil pavos Bien frescos Elige tu el primero Y ya después yo sigo Que es lo que crees que debería abrir primero Yo creo que lo primero Mira este Embalaje tópico Si es increíble Hay nivel Cuál es la que más te haya gustado Que hayas visto La de Duki yo creo La de Duki está guapa Me di la de Tiao también En su día Esa también está guapa Me va a morar que te cagas Porque necesito pantalones cortos ¿Ves? Tamponcito corto Rayo basquet Que se que te gusta Me mola mucho bro Estuvo si bien Algunas cosas Si que te he tenido como cazado Y he sabido Que elegir Me mola mucho el rollo Y me mola que sea como sencillita Así Es una XL Para que te quede más grande Para que vaya más cómodo Y tampoco es que quedaba él La verdad Pero bueno Es que esto yo no sé si enseñarlo Está muy guapo Y no sé si dértelo ahora Eso no doy ni pute de lo que es Cuando terminemos esto Antes de él hacer panchita Si no Vale pues a partir de aquí Todo por ya Va muy bien Si si Guapísimo Bien Suadera fresca Adel error También le regalamos una cosita Al señor Totiago de Adel Una camiseta Guapísima Muy 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 mi rollo ¿Ves? Alguna cosita Alguna cosita yo he visto Y he visto que En vez de llevar suaderas con capucha Que alguna llevas Eres más de Cuellito Pero está muy bien El color así Veis es muy bonito Con las manguitas azules Es que es lo que te digo Esta es típica suadera Que yo me pillaría Puedo ser tu estilista Cuando quieras Toma este para ti Uy espérate No Esta Esta está muy guapa Stone Island Sencillito Es de la nueva temporada Es de la nueva temporada Es guapísimo Verdecito Pero me encanta eh Detallito de puta madre Es guapísimo Lo meto todo un 10 eh Todo un 10 No le puedes bajar ahora ni a coña De locos de locos Vale Me mola mucho Te lo quiero dar yo Tiene un detallito Que lo vi En las Islas Canarias Y tiene un detalle Que te va a molar mucho Ábralo y te vas a dar cuenta Cuál es el detalle Y también vi Que te molaban las camisetas de manga larga Guapísimo La palmerita La palmerita Por delante Y luego pues por detrás tienes el palmer Y el sen grande Guapísimo Creo que puedo ser de las únicas personas de este mundo Que les gustan las camisetas de manga larga hermano Es verdad A mi es que no me gustan No hay mucha gente que le mole O por lo menos Que se de colegas mio y de mi entorno Nada eh Para ponerme una camiseta de manga larga Y me pongo un crew neck Creo que en los últimos años En lo que he ido a oversize Que son mangas super grandes Claro Creo que nunca me he puesto Como que en vez de llevar una sudadera Finita o lo que sea Me pongo una camiseta de manga larga Y es como si estuviera abrigadito ya Esto esta muy guay Creo que Osea yo iba a comprarte unas gafas Y yo se que es donde estas gafas Y he visto unas gafas rollo Pues que tomaran rollo de ciclista No me llegaban a tiempo Y digo voy a una tienda Una tienda de off white Y es algo que para las bibliotecas nocturnas Para que haya un buen olor Osea Una colonia de off white Hay cuatro Solo te voy a decir que me la compraste yo Vale? Y vamos a conjunto con el mismo olor Y quiero que lo huelas Esto es muy personal Es muy personal Hay gente que le mola mas dulcecito Hay gente que le mola mas fuerte Me sabe Me gusta A mi me encanta Y yo lo leí y dije Mira ni gafas ni pollas Y perfume Y yo me la compro hasta yo para mi Ya esta rica eh Yo lo veo Me entraba la nariz Me entraba la nariz Me entraba la nariz Y encima el botecito esta guapisimo Esta guapisimo Con la turquecita y tal Y que esto pesa hermano Ella ha acertado en la colonia Totalmente hermano Y mira que yo no soy mucho de colonia ni nada Pero cuando me la regalan O de repente encuentro una que me flipa Pues la pillo mil veces Guapisimo Aquí tienes tres tapas Ya de tantas que he hecho Ya me quedo sin papel Y esta la vamos a dejar para el final Porque es la que más Es la más exclusiva Esta de aquí primera Son cosas eh Muy guapas bro Viene con delantecito así Con dos toneladas de gris Con rojito Me flipa el rojo No tengo playeras de este rollo Como te mola el rollo en la NBA Una Jordan 4 Guapisimo Es flopper Zapatilla grande Es lo que se ha llevado Pero a ver acertada en la talla Es un 10 Eso que es una 45 44 Puede ser No me lo pruebo Lo miramos No me lo pruebo Eres fan de las Airforce Me encanta Me encanta De hecho eso es la unión player Que tengo ahora mismo yo creo Me he buscado la vida En encontrar esta zapatilla Porque no estaba en ningún lado La preciosa Airforce En colaboración con Supreme Te viene con dos corroncitos Es blanquita como las que llevas tu Y te viene con el detallito de Supreme En un ladito pequeñito Está guapísimo A Duki le habia dado la que llevo para la velada Esa me hubiese molado haberte la dado Pero no quería repetir Esa estaba muy guapa Esa estaba muy guapa No pero esto es increíble Aunque el detalle sea mínimo Es un detalle pequeñito que mola Le da el toque Le pones algún otro rollo Esto para mi es Esto es ¿Listo? Antes yo vi la caja de Nike Y dije Y esta última de aquí Es una colaboración Con Union Creo que te va a molar Y esta zapatilla Tiene algo muy guapo Puedes quitarle la tela de la zapatilla Y por debajo hay una piel Con lo cual si te aburres algún día Le puedes hacer el custom que tú quieras Qué guapo No tengo las tres Pero yo soy un friki Y yo creo que esta Es la que más te va a gustar A ver Esta guapa Encima el Nike en reflectante Toda esta tela Con unas tijeras pequeñas Lo recortas Es de cuero Es un cuero azul Azul a lo clarito Azul a lo oscuro Me gustan más que las earphones Ojo Te estamos metiendo En las danes ya Es un peligro ya Es increíble Esto es lo bastante de todo Lo más me ha gustado Ojo Te iba a gustar Pero como que Era algo muy arriesgado Para mi de decir Quizás si Porque yo soy el típico Yo voy siempre como muy básico Vestido Yo quiero ver todo ahí Las dos sudaderas Se puede juntar Con el pantaloncito O con las Jordan 4 Mira Si es que esto es épico Pero como se puede combinar Con Todos los outfits Esta verde era un poco Pero yo vi que tenías una sudadera Naranja Creo recordar En un vídeo de Instagram Y le molan los colores Por lo cual digo Una verdecita Me mola que te cagas Te lo juro Que es lo que más te ha gustado de ropa Y que es la zapatea que más te gusta De ropa Porque es lo más Yo El pantalón y esto Si Quizás el pantalón Y las playeras Es que no te sabría decir hermano Es que esto Yo amo las putas Air Force Y estas no las había visto en mi vida Pero hoy están muy guapas bro Y tienes aquí Guapísimo De playeras la que más me gusta es esta Pero gustándome mucho ¿Sabes? Me gustan más las playeras Que el Es que no sabría decirte hermano Es que Te las sacaste Bien gestionado Buena gestión Buena gestión ¿Qué notas le das ahora con la caja ya terminada? Diría 9,5 porque si digo el 10 es como 9,5 o 10 hermano Está muy increíble Es que me hace ilusión coño que te mole Hacer estos videos es que me hacen feliz te lo juro eh Hacerte la gracia No y te metes el curro hermano de ver qué tal y que después está guapo Sabes que no es que cojas cosas por la cara No 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 cojo cosas como te he dicho Que me he fijado que te molan las sudoras sin capucha Y se nota por la camiseta larga, este pulmillo, las esto Esta te la voy a comprar en corta Y cuando la vi en larga digo no la 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 Claro Hay cositas como que tenga que fijarme ahí Estás fichado ya Guapísimo Estás fichado Encantado espero que te haya molado Gracias cabrón, gracias a ti Ya hemos tenido un 10 Tú más de un 10 ya Un 10 Yo me quedo con el 10 Bueno no es 75 De locos Cambiamos Para terminar y finalizar este video Me haría mucha ilusión que dijeras Para que tú estés contento Y que la gente Y que tú veas el video y digas Coño a la gente le ha molado ¿Cuántos likes dirías que tiene que llegar este? Yo no sé cuánto pides tú más o menos No lo sé A ver mira Duki pidió 200.000 y lleva 130 Tiago lleva 140 Voy a hacer la lista 125.000 likes A eso se va a llegar seguro Y suscripciones Y ya que he estado ahí por pedido Suscripciones 30.000 Uff 30.000 es duro eh Si te llegas a 30.000 pues ya está Veas otra caja Ah increíble de locos Bueno señor Encantado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao